Hola mis capoppers, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Como seguramente ya vieron acá abajo en el título, vamos a hablar acerca de uno de los grupos más famosos e influyentes dentro del género que es Super Junior. Es uno de estos videos pequeñitos donde hablamos acerca de noticias o algunas notas de importancia. Antes de comenzar con este video, como en todos los anteriores que hacemos sobre noticias y donde damos nuestra opinión, pues si tú eres de esos fans o esos capoppers super arenosos que no soportan la opinión de otras personas y piensan que siempre tienen la razón y que defienden a su grupo porque piensan que son lo máximo y son unos dioses y cosas así, no veas el video porque al final sí como que doy una opinión. Pues quédate conmigo en el siguiente video, ¿vale? Así que vamos a empezar con la nota del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo surgió todo este escándalo y qué es lo que piden ahorita los fans? Y ya al final te doy mi opinión, ¿vale? El integrante de Super Junior, Kang Hin, ha desatado la furia de los seguidores coreanos de este grupo. Todo después de que en recientes días el integrante se viera nuevamente envuelto en un accidente de auto por conducir en estado de ebriedad. Bueno, pues recientemente el fan Elf de Super Junior, mediante un foro coreano de internet, ha hecho la petición para que Kang Hin sea sacado del grupo debido a que su comportamiento daña severamente la imagen de Super Junior. Esta decisión es tomada por el fandom debido a que esta no es la primera vez que el idol comete este tipo de acciones. La petición que actualmente circula por los portales de internet en Corea del Sur dice lo siguiente. Ya que es cierto que los desagradables actos de Kang Hin dañaran las actividades en grupo de Super Junior, esta petición es para que Kang Hin deje de promocionar junto a Super Junior. Previamente Kang Hin fue castigado por otro incidente por conducción bajo los efectos del alcohol en 2009. Él terminó el servicio militar en el 2015 y ahora de nuevo ha cometido otro incidente del mismo tipo. Vemos que es un acto defraudulento hacia los fans e integrantes quienes lo creyeron y apoyaron a pesar de los casos previos. Vemos que estos actos no benefician a la imagen ni la carrera de Super Junior. En lugar de eso vemos que estas acciones solo perjudican al grupo. Desde la posición de fans que apoyan a Super Junior no podemos ayudar pero si influenciar para que la imagen del grupo se vea mejor. Ante esta situación, S&M, agencia del idol no ha fijado una postura sobre esta petición y se está a la espera de que los fans reciban una respuesta que satisfaga a ambos lados. Todo este escándalo surgió debido a que el día 24 de mayo por la madrugada el integrante de Super Junior Kang Hin se impactó contra un faro de alumbrado público justo enfrente de una tienda de conveniencia allá en Corea del Sur. Esto mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Debido a que el dueño del lugar se percató del accidente dio parte a la policía quienes recibieron declaraciones de los testigos que se encontraban en el lugar. Por su parte, el idol abandonó su auto en el lugar luego del impacto, aunque más tarde se presentó a la estación de policía correspondiente para rendir su declaración. En su declaración dijo que recordaba haber golpeado algo pero no se dio cuenta de lo que era. En la prueba realizada a Kang Hin, la tasa de alcohol que se encontró en su sangre era del 0,05, lo cual según los reglamentos coreanos amerita la suspensión de su licencia de manejo. Anteriormente, en el año 2009, hubo un caso similar con este mismo idol y los fans y demás integrantes de Super Junior decidieron darle una segunda oportunidad. Poco tiempo después de que todo esto sucediera, Summer Entertainment, agencia del idol, hizo una declaración pública sobre el tema donde Kang Hin acepta su responsabilidad. Asimismo, se mencionó que fue él mismo quien acudió a la estación de policías. El comunicado concluye haciendo mención de que Kang Hin se encuentra muy arrepentido y por lo cual suspenderá sus próximas actividades para reflexionar. Asim Entertainment pide una disculpa por preocupar a los fans. Ante esta situación, el futuro de las próximas actividades de Super Junior se encuentra aún por definirse. Los fans se preguntan si la celebración del próximo Super Camp por Estados Unidos y Latinoamérica seguirá en pie, o solo será la participación de este integrante la que se verá modificada. Asim aún no ha dado declaraciones sobre estos asuntos, pero en cuanto haga algún anuncio de modificaciones, se los daremos a conocer. Por otro lado, el integrante Geshul de Super Junior, el día 25 de mayo, desactivó su cuenta de Instagram. Esta no es la primera vez que la diva de Super Junior abandona las redes sociales, pues en otra ocasión desactivó su cuenta de Twitter al recibir comentarios de acoso. Aunque no se sabe si esta decisión de Geshul tiene alguna relación con el incidente de su compañero de grupo. Por lo mientras, la chula de Super Junior no ha dicho nada al respecto. Y pues bueno, esta es como la nota, y de aquí ya va como mi opinión, ¿vale? Les puedo decir que mi opinión definitivamente sobre el accidente, pues no, no opinaré, porque no conozco las leyes coreanas y tampoco me interesa, y pues ahí la policía de su país que se haga bolas y resuelva esa parte. Lo que sí puedo decirles es que los fans están en todo el derecho de pedir que un integrante se retire de cualquier grupo, así sea Super Junior, así sea el grupo que tú quieras, porque al final y al cabo es gracias a los fans que ellos se encuentran en el lugar donde están. Y ahora, si te gusta la copa, si te gusta beber, y eres famoso, y sabes que los ojos del público de tu país y de los fans internacionales van a estar puestos sobre ti más que en cualquier otra persona común de Corea, entonces llévate un chofer, un amigo que no tome y que te maneje, que te vaya a dejar a tu casa, y no pongas en riesgo tu vida ni la vida de las demás personas, porque de suerte solamente fue un faro, o sea un poste, y no la pared o el cristal de algún establecimiento, o peor aún, se pudo haber llevado a una persona, lo bueno es que solo se trató de daños materiales, pero imagínense si no hubiera sido así, si realmente hubiera dañado a una persona o algo más. Y es que hay que pensar que de milagro no se mató o se dañó, porque en Corea del Sur siempre como que hay muchos accidentes muy fuertes, eres una celebridad y obviamente los ojos de las personas van a estar puestos y te van a juzgar con mucho mayor dureza porque eres una figura pública. La otra parte que preocupa a los fans es qué va a pasar con las actividades de Super Junior. Creo que Super Junior ha sido de esos grupos que siempre ha promovido, siempre ha tenido promociones, sin que estén todos sus integrantes, de hecho ni van a venir todos los integrantes al Super Camp. Ahí vemos qué va a pasar en los siguientes días, afortunadamente creo que no hay como cargos así muy fuertes de que lo hayan metido a la cárcel, ni que haya tenido que pagar la millonada de dinero, creo que nada más es resarcir el daño, es decir pagar por él esta cosa que tumbó, puso su vida en peligro que era lo más fuerte, o sea independientemente de si es idol o no es idol, y si es famoso o no es famoso, puso en riesgo su vida. Pero pues bueno, espero que les haya gustado. Les di a conocer esta notita porque igual yo no sabía como qué estaba pasando, nada más leí que los fans querían que Kang Hin se saliera de Super Junior, y luego que la chula había desactivado su Instagram, y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, espero y no se molesten, y dejen su comentario acá sin tirar tanto veneno. Recuerden que acá abajo pueden escribir lo que quieran, y si se ponen a insultar y si me quieren insultar, pues mejor ni lo hagan porque sus comentarios no se publican. Suscríbanse aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video, ya saben de estos videos con temas de noticias, temas de dramas, K-Pop y todas esas cosas. Aquí abajo en la caja de descripción te dejo todas mis redes sociales, para que vayas y me sigas, también te dejo el Instagram de Sakura Uni y de Doña Mexicana, para que vayas y la sigas, y te dejo los links a mi segundo canal, donde subo vlogs, subo un poco de retos, ese canal no tiene nada que ver con K-Pop, pero acá abajo te lo dejo, y también te dejo el link al último video que subí ahí. Y pues bueno, nada, yo fui Shiro para Shiro no Yume, y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau.